La canción se llama Puerto Rico Sabanero Para todos sus bienes, para las mujeres Puerto Rico Sabanero y Camino Pepe Puerto Rico Sabanero y Camino Pepe Si querés, si querés, Puerto Rico Pepe Si querés, si querés, Puerto Rico Lagano Pepe Puerto Rico Sabanero y Camino Pepe Puerto Rico Sabanero y Camino Pepe St móvil